bienvenidos banda apps a un nuevo video ahorita nos vamos a ir al cuarto aniversario de nuestros carnalitos aferrados hoy que ahorita venimos con con tribu infernal ahorita vamos a ir para allá al cuarto aniversario ahorita nos estamos preparando para el convoy ahorita vamos a ir para allá así que recuerden mi canal se llama felinos y rodadas vengan a los videos y compartan con los amigos y tú recuerda que tú eres un rodador activo que no te de miedo salir a la carretera ahorita un ratito continuamos este video no te de miedo 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 Vamos a ver. Vamos hacia rumbo al evento. Ahí vienen los demás. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ir al aniversario, el cuarto aniversario de Aferrados Bikers. También unos carnalitos y bus. Es la hermandad más que nada. Así que apoyen al canal. Gracias a ustedes. Este contenido es de ustedes para ustedes. Ahorita seguimos cocinando el video.